Prom 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 El cochecito rojo, el cochecito rojo viene y va Corre, 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 el cochecito rojo, el cochecito rojo viene y va Por la colina baja, el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar Por la colina baja, el cochecito rojo, el cochecito rojo baja sin parar Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo Haciendo mucho ruido, el cochecito rojo, el cochecito rojo Tru-tu-tu-tu Tru-tru-tru-tru... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!